Aztlán es la tierra y muertas las almas que en su mente se encierran Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno De Chicago a Nueva York, de Nueva York a Chicago, llegó el que se la rifa el que tira los dados De Chicago a Nueva York, de Nueva York a Chicago, llegó el que se la rifa el que tira los dados Directo del DF, pasando por Chicago, compas paisanos, ñeros chilangos Luca Pera, mira guáchanos, ¿estás listo carnal? Vámonos Se enciende y te cala, venga plomo y la bala, cruzando las fronteras Sin disparo nunca falla, no engaño tu metirme, así querés herirme La verdad siempre sale cuando luz toca unirte Invadiendo tu sala por el televisor, representando la raza, Payback es el mejor ¿Estás listo camino? ¿Estás listo ise personal Jeffo? ¿Estás listo Ladga? ¡Túchame muchauscita! ¡Túchame! ¡Túchame! Me lajan de tos, este es el número dos Del rap en español, nosotros somos la voz Soy un águila en vuelo Soy la competencia que los tiene en desvelo Tú te mueres de celo Oh my God Este rato es un fin artist Oh yeah Ponybody presentando, rapeándole hace cuándo Hecho en la trance, siempre está buscando Axtric songs, throwing blows Payback, García, everyone knows Here I go, la crazy girl Con el malvado Pepe García No te rías cuando oigas Las rimas más frías De la tierra de mi cría Donde quiera que me encuentro, me dicen el campeón Mi música ha llegado hasta su corazón Para el estrés y aburrimiento, tengo la solución Que no pate el pánico, que no haya confusión Manos a la obra, aprendan luces y sonidos Que México lindo me tiene consentido Fuera de mi patria, también soy bienvenido Por ejemplo, allá en la Cuba, te ha hecho mucho ruido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video